TALLER DE TELEVISIÓN Sobre todo, ¿quién? Tú, obvio. No sé. A mí me falta. Siempre va a faltar. Interrumpimos en la clase, estamos con el maestro Juan Sagún. Juan Sagún, actor en más de 40 obras de teatro, escritor con diferentes reconocimientos nacionales, finalista del concurso internacional de cuentos Juan Rufo en Francia 2007, hoy maestro del taller de teatro en el CEA. Juan, gracias por recibirnos. Por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Juan, vemos que están ensayando una obra, algunas escenas. ¿Qué es lo que están haciendo precisamente? Bueno, los muchachos de primer año tienen que preparar un casting para una obra que ya elegimos montar en este semestre. La obra se llama La Omisión de la Familia Coleman, que es una obra ampliamente conocida por muchos espectadores. Claro que sí. Algunos la conocen porque los que han tenido la oportunidad de viajar a Argentina es una obra muy popular allá que lleva como 10 años continuos de funciones y es una obra que escogimos, a mí me parece como muy apropiada para el desarrollo actoral de los muchachos de primero. Entonces, ellos tienen que pasar por un casting buscando algunos de los papeles. La obra ya la leímos. Por supuesto, algunos prefieren un papel que otro. Entonces, bueno, pelearán por él. ¿Cómo es que van consiguiendo los personajes? Se ve sobre todo el desempeño, la comprensión del personaje, las necesidades de su desarrollo personal. Haz de cuenta, alguno de los actores tendría mayor facilidad para determinado papel y otro le implicaría un reto. Entonces, a mí me parecería que sería preferible ponerles el reto. Bueno, ahora están, me decías, en etapa de casting. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuándo se monta esta obra? ¿Cómo son los tiempos? Lo que sigue es el próximo día primero, el viernes primero, vamos a hacer el casting. Inmediatamente después del casting, a la sesión siguiente con ellos, yo ya tengo que decirles el reparto, cómo queda. Obviamente, siempre hay, como en todo actor joven, como en todo actor, quiero decir, siempre hay algunos que se quedan muy ilusionados y muy satisfechos con el papel que les toca, hay otros que no tanto. Entonces, otra labor que deberemos de hacer es la persuasión de que el papel que les haya tocado, cualquiera que este sea, lo tienen que desarrollar con muchas ganas, para poder desarrollar un trabajo conjunto. Una vez que pase eso, el darles el reparto, tendremos que comenzar ya el montaje. A veces, para el montaje, por ejemplo, en esta obra, lo que sí vamos a necesitar son ejercicios específicos, improvisaciones para poder llegar al tono de la obra, a la comprensión más absoluta de la obra. Tendremos que dedicarle un par de meses a ejercicios. Bueno, entiendo que hay diferentes métodos para enseñar actuación, ¿verdad? ¿En cuál te centras tú o haces una mezcla de todos? ¿Cómo lo manejas? De los años que yo llevo trabajando, he ido convenciéndome cada vez más que las técnicas stanislavskianas basadas en la improvisación son muy apropiadas e incluso con ciertos conceptos, ciertas teorías que maneja, por ejemplo, Raúl Serrano, otro paisano tuyo, nos convienen mucho o ciertas técnicas que yo aprendí durante muchísimos años que tomé clases con el maestro Julio Castillo para ir encontrando la espontaneidad y la verosimilitud en los chavos. Eso es sobre todo lo que buscamos. Esas las baso sobre todo en improvisaciones. Me baso mucho en improvisaciones para poder llegar a la obra. Bueno, muchísimas gracias. Queremos quedarnos en tu clase, ¿podemos? Por supuesto. Muchas gracias. Por ejemplo, tu enlojo. Cada que entra una persona que no es deseada, tiene que haber una reacción. También cuando se va, también cuando se va, yo creo que puedes tener una reacción, sobre todo cuando tienes la blusa y la, hasta la puedes arrojar, algo que te indique que estás muy enojada de que ella te vino a deshacer tu ropa. Vamos a ver entonces desde el principio. Hola, hola. Venimos a interrumpir, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, veo que ya se están preparando para la obra, están ensayando. ¿Cómo se ven? ¿Qué tal el casting? Bueno, pues súper nerviosos porque ya nos queda una semana nada más, pero pues estamos echándole ganas. Para pelear por los personajes, ¿verdad? ¿Tú qué personaje quieres? Yo voy por Marito, es un niño que tiene problemas en la cabeza y está muy difícil porque todos los hombres de la clase van por él, menos él. Entonces es una pelea muy dura, pero estamos echándole ganas. Bueno, ¿y para cuándo se preparan en esta obra? ¿Cuándo la van a montar? Pues es un proceso que tenemos de cuatro meses, creo que la obra se presenta a mediados de noviembre, pero pues nuestro casting es en una semana, entonces pues como esta obra es bastante compleja, bastante complicados porque todos los personajes están todo el tiempo en escena, entonces pues la tenemos que preparar de todo a todo, desde qué zapatos se van a poner, hasta cómo se van a peinar y cómo van a hablar y todo, entonces pues con la ayuda del maestro Juan esperemos que tengamos un buen resultado. Bueno, un gran trabajo están haciendo los chavos, así que les deseo mucha suerte. Gracias. No se vayan a perder la obra, la omisión de la familia Coleman. Y esto fue el Detrás de Clase de Taller de Teatro. Prometemos volver para ver los avances de la obra. Adiós. Gracias. 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 Gracias.